¡Tónico! Pues te diría de Ram Miki que ese fue un ejemplar que antes de esa carrera tuvo unos inconvenientes referente a que tuvo una úlcera y se le dio un tratamiento. El caballo tuvo un tiempo que no comía muy bien y se recuperó de eso, pero todavía era tan corto el tiempo para correr para la clasificatoria que para mí le afectó para su entrenamiento, para la preparación, para ese clásico. ¿Dicky Figuera fue el que lo montó en esa ocasión y lo repite para este compromiso? Eso así, lo montó muy bien, se le dijo que lo montara tranquilo y que tratara de hacer una movida con él, como decimos nosotros aquí, cogerlos cansados y el caballo le respondió y él estuvo muy contento referente a la carrera. ¿Salió bien de la carrera? Salió muy bien, es un caballo que se le hace unos tratamientos, pero en su condición está bastante bien. Salió muy bien, es un caballo que se le hace unos días.